¿Qué es la recolección de escenarios simulados en las cuales trato de abordar un poco el tema de la guerra interna en México y la violencia? Trato de expresar cómo la violencia se vuelve una forma tan cotidiana hasta el punto que son juegos quizás un poco perversos. Y por otro lado hay una colección de imágenes termostáticas que fueron hechas con una cámara creada originalmente para uso militar. Jóvenes entre 18 y 20 años estudiando cómo lidiar con una guerra interna, cómo lidiar con la brutalidad del narcotráfico y los grupos paramilitares que están en el país. Curiosamente lo que van a ver ahora en la muestra es justamente ese proceso de entender que este es un medio absolutamente voluble y maleable y que no solamente es la foto lo que importa sino cómo la consumimos. ¿Qué es la recolección de escenarios?